Por nuestro empresario, que es Ramiro, esta noche. Mariano y Rosa por ahí para que coloque a la banda también. Así que esta noche... Bueno, Ramiro, ¿puedo gritar ya? Así que esta noche aquí está. Ramiro de la banda, Ramiro de la banda, Ramiro de la banda. Ramiro de la banda, Ramiro de la banda. Ramiro de la banda, Ramiro de la banda, Ramiro de la banda. Fue una reina que no necesita concursión para ser reina. Así que, ya saben, aquí está Melania Surté Martínez. Claro que sí. Una de Melania Surté Martínez. ¡Aquí está Melania Surté Martínez! ¡Te lo mereces! ¡Te votaste! Por nuestro empresario camino esta noche. Y hoy le tocó a Lisa Montana. ¡Oh, Lisa! ¡No se lo metas! ¡Melania! ¡Melania! Nuestra reina Melania. ¡No se lo metas! RIS Music Plus 2011. Bueno, la primera reina. Cajita musical, sí señor. Music Plus. Así que... Cajita musical. ¡Vámonos esta noche! Porque tenemos... doble coronación y esta noche, por parte de toda la comunidad también, y por parte de aquí de Cajita Musical, vámonos esta noche para coronar a... ¡A la lista! ¡La muñequita de Cajita Musical! ¡Sí señor! ¡Qué día! ¡Sandoval esta noche! ¡Gustámonos por ahí, Gustadito! ¡Aquí hay! ¡Qué bonito! Así que esta noche vamos a coronar... ¡La margota! ¡Es belleza! ¡Es talento! ¡Es todo! ¡Esta muñequita! ¡Pero es una muñeca de Cajita Musical! ¡Que mañana ellas dos van a encabezar! ¡Melania! ¡Melania! ¡La carroza de Cajita Musical! ¡Sí señor! ¡Por primera vez teniendo una reina! ¡Como es Melania Sorte Martínez! ¡Orgullosamente mexicana! ¡Sí señor! ¡Ahí está! ¡Y hoy también nuestra muñequita! ¡Nuestra muñequita de Cajita Musical! ¡Como es! ¡Kenia Sandoval! ¡Belleza, talento, todo! ¡Así que muy pronto estaremos allá también! ¡Coronando a esta! ¡Kenia Sandoval! ¿Y la corona dónde está por ahí? ¡Kenia será coronada por... ¡Nuestra belleza México! ¡Claro que sí! ¡Corta! ¿A dónde está la corona de la... ¡Gargota! ¡Corta! ¡La rana voladora! ¡Nuestra belleza! ¡Así que Ramiro! ¡Encargado de coronar a su muñequita! ¡Esa es su muñequita mi amor! ¡Ahí está! ¡Kenia Sandoval! ¡Mi muñeca de Cajita Musical! ¡Encabezas tus dos reinas Ramiro! ¡Allí está Melania! ¡Y allí está Kena! ¡Que mañana! ¡Encabezarán la carroza de Cajita Musical! ¡Así que muchísimas gracias a toda la comunidad latina! ¡Y hoy coronaron a dos mexicanas! ¡Bueno! ¡Orgullosamente! ¡Gracias a esas bellezas! ¡Póngan a Ramiro en medio! ¡Pónganme a Ramiro en medio! ¡Y allí las dos reinas! ¡Ahí tienes a tu reina Ramiro! ¡Belleza! ¡Talento! ¡Trabajo! ¡Ahí está todo! ¡Ahí están nuestras reinas! ¡Melania! ¡Y Kenia! ¡Esta noche! ¡Ramiro muchísimas gracias! ¡Síguense divirtiendo esta noche!